Hey que onda amigos, bienvenidos a otro video del canal En este video vamos a terminar la serie de arreglando el nuevo auto de la subasta Ahorita les voy a enseñar como quedo el auto y que es lo que hicimos Entonces pues bueno, ya saben que este carro lo acabamos de comprar en la subasta La verdad es que hicimos algunos cambios Puede ser que muchos de ustedes no hayan notado realmente los cambios que hicimos Pero todos los interiores estaban destruidos amigos Por lo que decidimos ponerle una alarma de encendido a distancia Entonces de esta forma pues ya no es tan fácil que se roben ese tipo de autos Ya que la gran mayoría de estos autos en Estados Unidos terminan vandalizados Por la misma razón que la compañía pues hizo un defecto Y la verdad es que es bastante fácil que se lo roben Y bueno, así es como están los interiores Chequense, ya reparamos esto Reparamos los asientos, los cambiamos por otros mucho mejor Y pues ya instalamos el volante, la bolsa de aire Todos los plásticos de los interiores Ya que esto lo habían robado, lo habían desconectado Y habían destruido prácticamente todo Ya está muy diferente a como lo compramos Ya sirve esto, ya tiene estos plásticos Ya sirve también aquí la guantera Entonces ya tenemos prácticamente todo reparado Este es el botón de encendido que les comento Entonces ya con esto es muy difícil que este carro lo puedan volver a robar Y vandalizar Entonces lo único que tenemos que hacer es presionar este botón Y el carro enciende amigos Entonces este auto si tenía bastantes problemas Eléctricos principalmente ¿Por qué? Porque habían cortado varios cables Ya tenemos aire acondicionado Algo que es muy indispensable en la ciudad donde vivimos Ya no tiene focos prendidos Los únicos focos prendidos que tiene en el tablero son estos Ahorita porque tenía la puerta abierta Y este es de la bolsa del aire No es que este auto haya sido accidentado O algún problema con las bolsas de aire Todas las bolsas de aire son funcionales Solamente que al momento de quitar esta bolsa de aire Pues no sé si dañaron el sistema No sé si lo activaron Y ocupamos desconectar o reprogramar esta bolsa de aire Pero fuera de ahí Todo está muy bien del auto Chequense nomás El auto corre, camina, no se calienta Tiene muy buen millaje amigos Este carro tiene 142 mil millas Y la verdad es que no gasta nada, nada de gasolina Por dentro es un muy buen auto La verdad es que tiene bastantes La verdad es que tiene bastante espacio Es un auto que la verdad es que me gustó bastante Lo quiero principalmente para la venta No lo quiero para mí Así que este fue un nuevo proyecto amigos Para vender Así que bueno amigos Este carro lo compramos en la subasta Por la cantidad de 650 dólares No solamente son los 650 dólares Por este Hyundai Elantra Sino que hay muchos costos extras Aparte de lo que te ganes por este auto Como por ejemplo la comisión por lo que se compró Más aparte el traslado De la ciudad donde se encontraba Que era Long Beach, California en Los Ángeles Hacia la ciudad vecina Que es Calexico, California Que es donde lo obtuvimos Sumándole partes, sumándole arreglos Sumándole la cruzada de Estados Unidos Se eleva un poquito más Así que hasta el día de hoy Tenemos una inversión de 2000 dólares Pero la verdad por 2000 dólares Te puedes agarrar un excelente carro Que ya sé que lo puedes usar para ti Para quedártelo Con rines de aluminio Llantas prácticamente nuevas El carro está en muy muy buena forma Sus interiores están completamente intactos Obviamente porque ya los arreglamos Pero vean nomás Los daños de este auto Eran prácticamente estos y estos Pero todo lo demás del auto Estaba en perfectas condiciones Entonces amigos Esta es la forma en la que ustedes Pueden generar muchísimos ingresos Ya que este auto se va a ir aproximadamente En 4000 dólares Dándonos aproximadamente una ganancia De 2000 dólares Obviamente estos carritos La verdad es que son bastante fáciles de vender Son cuatro cilindros Son muy económicos Es un sedán Es fácil de vender Porque las personas buscan este tipo de autos En comparación de uno de estos autos Que la verdad es que Yo lo tengo abandonado No es un auto que use todos los días Y la verdad es que es un auto Que es mucho más difícil de vender Así como este Como el Eclipse Como el Challenger Como el Camaro Como el 240 En fin Como todos los autos Proyectos que tenemos por ahí Son muy difíciles de vender Y este tipo de autos Pues es mucho más fácil de vender Chequenselo Está muy muy bonito Y es un auto que Muy probablemente Durante la semana Se venda Y obtengamos nuestra ganancia Que de hecho A esto me refería amigos Chequense Es un 2014 Hyundai Elantra Y aquí tenemos El precio de salida Que son 650 dólares Tenemos un cobro De impuestos Por ambiental Por la puesta en línea Por la puerta Por la compra Por ser mexicanos Incluso Mexican Digital Tax Entonces nos da un total De mil dólares Chequense Pero como les dije Aquí falta todavía El cobro de la persona Que me compre estos autos Que es aproximadamente 60 dólares Más aparte El traslado De Los Ángeles Hacia Caléxico Que son aproximadamente Unos 300 350 dólares Y pues Todos los demás costos Entonces De una compra De 650 dólares Pagamos Aproximadamente Mil dólares Más O un poquito más Entonces Este auto Ya listo para la venta No salió en 2000 dólares Amigos Y de hecho Hay muchas personas Que no les gusta Dar precios O no les gusta decir Cuánto les cuestan Los carros Yo la verdad No tengo ningún problema De enseñarles Los autos que compro De enseñarles Cuánto me cuestan Ya que pues Es para explicarles Ustedes Cuánto cuesta Uno de estos autos Cuánto puedes gastar Y que no el simple hecho De que el carro Este muy barato Significa que el auto Pues va a seguir Igual de barato Al momento de llegar A tu ciudad Entonces amigos Espero les ha gustado Este video Recuerden darle like Suscribirse Y comentar Que otra cosa Les gustaría ver En el próximo video Estaremos agarrando Más carros comerciales Para la venta Así que amigos Recuerden Seguirnos En el próximo video Hasta luego